Amigos de Diablos Rojos TV, ¿cómo les va? Bienvenidos a una sección más de Casillero del Diablo, en donde en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Diego Chávez, un jugador que viene de refuerzo, jugador interesante. ¿Cómo te va, Diego? Hola, amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, pues a ver, platícanos cómo se inicia tu pasión por el fútbol ahí en Veracruz. Bueno, yo empecé a jugar a los 12 años en Fuerzas Básicas y ahí pasé todo el proceso de básicas, terceras, sub-20, hasta que me llegó la oportunidad de debutar, que me debutó el profe Reynoso en Primera Edición y ahí fue que ya me quedé en Primera Edición. Pero de pequeñita, a ver, platícanos, ¿cómo fue? De pequeñita nada más jugué, pues jugaba en la calle y de los 10 a los 12 años fue que jugué en un equipo por mi barrio y nada más estuve ahí dos años y fue que había pruebas del tiburón y fue que me probé y fue gracias a Dios que quedé. Oye, ¿y por qué Puma? Ese apodio es por un tío mío que jugaba con unos entrenadores que yo tuve y pues así ya se me quedó Puma, Pumita y ya se me quedó así. Tu estilo de juego, platícanos, ¿cómo es? Como que explosivo, revolucionado, entrar y entrar con muchas ganas, que se noten las ganas de entrar y correr. Oye, yo te identifico mucho tu juego y tu forma de caminar y también la participación futbolística, un estilo de Luis Quiñones. Oh, ya. ¿Te han comentado algo al respecto? No, fíjate que no, casi no me han dicho así, porque como él es zurdo, yo soy derecho, pero pues sí en el aspecto sí un poco, ¿no? En los paloncitos y así, pero pues hasta ahí. Has estado en equipos interesantes del fútbol mexicano, ahora que vienes al Deportivo Toluca, platícanos un poco del antecedente. Bueno, yo estuve en Veracruz, en Juárez, estuve un año en ascenso, regresé otra vez a Veracruz, estuve como tres años en Veracruz y fue que pasé como seis meses a Necadza y después fui un año a España, una segunda que se llama Salamanca y fue que hubo la oportunidad de venir para acá, que me habló el Antonio Ciña y pues claro que tuve la oportunidad y acepté de una venir para acá otra vez al fútbol mexicano. Oye, ya también tienes familia, tienes una esposa, tienes dos pequeñitas que te hicieron sentar cabeza, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahí sí, porque era otro mundo y gracias a Dios, como ya viven conmigo, como que eso ya cambia el chip un poco, ¿no? De que estar más en casa, no andar de vago, como que la verdad a mí me ha gustado mucho andar en la calle todo el día y ahorita como ya tengo familia, viven conmigo, pues ya tengo por quien ver, ¿entiendes? Aparte, llegas a una institución seria del fútbol mexicano, es un mayor compromiso, ¿no? Claro, sí, es un equipo donde todo el mundo se nota, todo el mundo te dan vista, hablan mucho del equipo, un club muy grande, uno de los cuatro mejores del país, la verdad, porque tiene diez títulos y es muy difícil que un equipo tenga diez títulos. ¿Qué puede ofrecer Diego Chávez al Deportivo Toluca? Pues que siempre va a dar el 100% de él y siempre se va a entregar a la camisa del Toluca. ¿Cómo has encontrado al cuerpo técnico encabezado por Hernán Cristante? ¿Qué consejos te han dado? Porque obviamente las oportunidades ahí están. Bueno, pues me han apoyado mucho, la verdad, el primer día, tuve que ponerme en forma, que no hice para la temporada y pues gracias a Dios ahorita estoy un poquito mejor en el aspecto físico y pues la oportunidad ahí están y cada vez que entro pues trato de hacer lo mejor de mí y que ellos estén tranquilos de que estoy dando el 100% de mí. ¿Con los compañeros cómo ha sido la charla, la amistad, la plática? Bien, la verdad, con todos sí me llevo muy bien, la verdad que como soy un chico muy amigable, me llevo bien con todos, con todos tengo algo que hablar, algunos con un poco más de respeto, otros con un poquito más de chiste, pero gracias a Dios con todos sí me llevo bien. ¿Qué haces en tus tiempos libres este día? Ver películas y ver fútbol. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Escuchar música? ¿La comida? ¿Qué comida te gusta? Los mariscos, comer mariscos. Si pudiera comer mariscos, como todos los días mariscos. Ok, te acostumbraste a lo que había en mi casa, ¿no? ¿Y qué es de mariscos? ¿Qué es el platillo favorito? Los camarones. ¿Qué? Y todos, todos, o sea, te como todo tipo de mariscos, todo el que haiga se come. Como ayer que tuvimos una comida, fue una delicia ayer, también puro marisco. Ok, y bueno pues este, la vida en Toluca, ¿qué has conocido? Bueno, el otro día fui con mi familia a Valle Bravo y a mi familia le gustó mucho. Comimos en un restaurante que se llama Los Pericos o algo así. Y le gustaba mi familia. Como es un barco, se movía y mi hija como que se reía y se asustaba y no sabía ni qué hacer, era emocionada que estaba. Y nos la pasamos bien. Y ya enamoramos yo hasta ahí y al DF que hemos ido nada más a visitar a la familia. Oye, platícanos un poco de Toluca. El equipo ha hecho un puntaje interesante, está en los primeros lugares de la competencia. Obviamente pues todo ha sido un aporte interesante hacia el grupo, pero la conciencia está en que no se ha logrado nada, Diego. Claro, pues nosotros vamos paso a paso, día a día y partido tras partido. La cosa es ganar y ganar y estar en los primeros cuatro lugares para estar directo en la liguilla. Y pues como te voy a repetir, acá la idea es sacar los mejores puntos y ganar todos los partidos, la verdad, porque es un club grande donde no te permiten andar perdiendo a cada rato. Tú que ya tienes cierto camino recorrido en el fútbol de la primera división, ¿cada vez se hace más difícil, Diego? Claro, sí, porque ya ahora es diferente el juego. Ahora ya tienes que correr y ahora no todos los equipos se entregan. Ahora todos los equipos te esperan en su campo y a ver cómo le entras. ¿Qué te ha parecido este estadio, el estadio Nemesio 10, su público, su afición? Bien, la verdad que sí, apoyan minuto a minuto hasta que se acaba, hasta que pita el partido. Acaba el partido, la gente alienta y apoya. Esa vivencia en el fútbol extranjero, aunque haya sido una segunda división salamanca, ¿te dejó algo más de experiencia? Claro, sí, también una, pues estar solo allá y en un país donde no tengo a nadie que conocer. O sea que nadie, ni un familiar, nada, pues sí es un poco difícil. Pero pues con el paso del tiempo me adapté y el fútbol español también me adapté, aunque es un poquito más rudo, así, un poquito más de choque. Pero pues ahí me adapté un poco mejor. Viene una etapa segunda de, ya más que la mitad del torneo, se atraviesa en este Grita México Apertura 2021. Los rivales van a seguir siendo complicados. Quedan algo de partidos, pero con rivales complicados. Claro, pues ahorita es donde se meten más en el proyecto porque pues todos quieren entrar a la liguilla. Y pues nosotros vamos ahí peleando para estar en los primeros cuatro lugares y estos seis partidos que quedan da lo mejor de 100 de todos los jugadores y quedar hasta arriba para pasar a la liguilla. Oye, pues esta sección se llama el casillero del diablo. Si tú pudieras guardar algo de lo que has vivido, alguna anécdota, algún logro, ¿qué guardaría a Diego Chávez en ese casillo? De que me dieran la oportunidad otra vez de regresar al fútbol mexicano y a un club grande como Toluca. Ok. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a la afición en esa cámara? Pues que sigan apoyando, que nosotros nos bajamos los brazos y que vamos a seguir ahí para la lucha y conseguir los efectivos que tenemos claros. Ánimo. Siempre es un gusto platicar contigo, Diego. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? La verdad que muy rápido. De palabra. Y bueno, pues nos dio mucho gusto estar contigo. Ahí están las palabras de Diego Chávez Collins, jugador de refuerzo del Deportivo Toluca para este Grita México Apertura 2021. Muchas gracias en el casillero del diablo, Diablo Rojos TV. Muy buen día. Gracias. Gracias.